es tu nombre? Miguel Hernández. Miguel, ¿qué auto traes? Un Dodge Dart 65 GT. ¿Qué decirle a la gente que le ha tomado muchas fotos? Que están igual de encantados con el carro, igual que yo, desde que lo compré. ¿Podemos grabarlo? Que la máxima velocidad nos acompaña. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo.